Hola a todos y muy buenas noches y muy buena noche además. Buen tiempo el que nos acompaña con cielo despejado para este partidazo. Mi nombre es Fernando Palomo al lado del matador Kempes. Se renueva la pasión por la Superliga China. ¡Qué espectáculo Marito! ¿Qué tal Fernando? Como siempre un placer estar presenciando estos partidos que uno presupone que van a ser muy entretenidos. La verdad que hasta el momento lo que hemos visto es la tranquilidad de las tribunas. Es lo más importante. Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. Si no lo vemos mal Marito, parece un convencional 4-5-1. No es convencional, es la realidad. No sé si va a defenderse o va a atacar más. Este es el equipo visitante para el partido de hoy. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Se mueve la pelota y en la primera parte nos ponemos las pilas. Tapa bien el balón. Rojas. Canales. Mira estos chicos cómo mueven la pelota. Es un equipazo cómo se está dando el gusto. Centro bueno, lo puede definir. Esta aún puede terminar en gol. Atentos. Hasta ahí nomás llegó el peligro. Y ahí le quedó la pelota a Hermas. ¡Qué mal es! ¡Fantástica manera de tapar el arco! No está mal la idea. La van a jugar en corto. Buena barrida. Ahí será lateral. Se sacuda la marca. Ahí lo tienen. Un espectáculo. Moven la pelota de un lado a otro. Es que están besiendo el balón. Ha llegado el interceptor. Viene esa pelota. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Domingo Blanco. Era falta, pero el árbitro lo deja seguir. Fenomenal. Mueve la pelota de un lado a otro. Buscar una oportunidad. No pudieron terminar bien lo que pintaba para una gran jugada. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Posesión total de la pelota de los visitantes. Me parece que ni el director técnico ni la hinchada están contentos. Esto sigue en empate. Y parece que no se despiertan. Atento que desde ahí le puede pegar. Era bueno el ataque, pero se fuma. Tremendo ese pase. Álvarez. Ahí está y le dejo que no cuanta determinación en la tajada. El córner que llega al área. No le sale bien el despeje ahí. Parece que se terminó todo ahí. Rojas. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Ven que pasa rápida esta historia. Y dicen que el fútbol es largo. Se ha ido ya la primera mitad. Arranca el partido. Arrancamos todo iguales de nuevo en la segunda parte. Este es Sergio Canales. Pelota al área, pero dominada por el rival. Con tranquilidad. Ojo que este tiene potencial. Mi pregunta es si el otro equipo no se estará mareando de tanto que le pasean el balón. Rojas. Pelota de Canales. Rodríguez. Esta puede ser buena. Han levantado la bandera. Y está todo preparado para que se realice el cambio. De aquel más 30 minutos le queda en el partido. Ojo, Escanales. Escanales. Este pase tiene potencial. Gol. Y ahí está. Ahí está. El primero de un partido. Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. A esta distancia no esperamos a estos resultados. Entretenido hasta ahora. A uno a cero estamos. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Sigue sin parar. Gana Terreno. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Ya se va a terminar este partido. Los locales abajo en el marcador, aunque por poco. Y el contrario va ganando unos ceros, Fernando. Y si quiere espantarlo tiene que mejorar muchísimo el juego. ¿Se podrá lograr? A eso lo queremos. A esto llamo yo una posibilidad de golpe. Tremendo lo que hizo el guardometa. Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero y sin embargo este supo responder al disparo. Tsunami de oportunidades en el área. Atento, sigue el peligro. Prepara la garganta. Disparo muy fuerte que se va muy desviado. Sí, yo creo que le pegó demasiado fuerte como para asegurar el gol. Pero fue todo al revés. Como para estar en la cabecita del árbitro. Ahora a ver si muestra alguna tarjeta. Canales. Pelota de Tecatito. Regresa con Tecatito. Tecatito. Ahora va por el medio. Lo liquida. Ojo, Escanales. Pase para Tecatito. Llegó en el momento justo para desviarla. Cerramos el partido. Derrota de los locales. La verdad que perder un partido así, te cuesta mucho digerirlo. No fue un mal partido, pero ese gol en contra, le costó los puntos. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte, marcó el gol de la victoria. Es más que suficiente. No, 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 no. Gracias por ver el video.